Que sepáis que la rubia acaba de hacer una desrubiada Que no he hecho nada A ver Buenos días por la mañana Buenos días desde San Pedro do Sul El mayor centro termal de Portugal Que me caigo Eso Bueno, hemos pasado la noche en un pequeño parque En área de autocaravanas que tienen Aquí al lado de Justo a la entrada de las termas De las termas Hay una cosa a ver en Portugal Los que estáis puestos en el mundo autocaravanista Ya lo sabéis Pero los que llegáis así un poco de nuevas Y tenéis pensado Alquilamos una y nos vamos a Portugal Bueno, que sepáis que en Portugal ahora mismo La pernocta fuera de las áreas autorizadas Está prohibida Nosotros la primera vez que vinimos Era el paraíso, campe Y autocaravana Era maravilloso Porque llegabas a cualquier sitio Y no tenías ni que buscar Ahí te aparcabas y tal Pero bueno Como siempre ha habido abusos Y los excesos Es lo que traen Lo han regularizado Nosotros de hecho Dormimos la noche Que cambiaba la ley Y la gente nos escribía desde España Oye, ¿cómo está la cosa por ahí? Nosotros no lo vimos Pero en esta ocasión Ya lo estamos viendo Que solo las ves En los sitios donde tienen que estar Aparte las multas son heavy Bueno, lo que estábamos San Pedro do Sul Mayor centro termal de Portugal Y uno de los más grandes de Europa Aquí hay dos balnearios Que creo que están en uso Uno que es más antiguo Que ahora la rubia os da los datos Así más precisos Hay dos balnearios No sé los nombres Porque son en portugués Pero Miguelito los pone por aquí Cuando vaya a editar El moderno Entrar Bueno, tienen distintos programas Que puede estar varios días Pero si queréis Lo que es el circuito termal Son 25 euros La gente se queja De que es bastante caro Bueno, a mí no me parece muy caro 25 euros 25 euros Creo que son 90 minutos Y luego tienes pack Que puedes meter masajes Y luego está el balneario antiguo Que son unas antiguas termas romanas Que creo que en una parte Todavía te puedes dar un baño Y son 10 euros Las termas romanas están ahí Que lo he visto ya en el mapita Y nada, lo que vamos a hacer es Como hemos dejado la furgo Justo al lado del parking Por cierto, por abajo va Una vía verde Que puedes ir en bici o caminando Que es muy bonita A lo largo del río Oye, ya tengo mejor voz Y nada Entonces lo que vamos a hacer Es acercarnos Por si se puede visitar El antiguo balneario romano I'm so glad to be here with you Headed down the highway I'm so sick of the same old tune It keeps playing every day Wind blowing through my hair And it's true, baby I just don't care I'm so glad to be here with you We're gonna do it our way No hay media de la mañana Y me tiene hasta la gorra Chulísimo Es enanito Chulísimo Es enanito Pero es un viaje en el tiempo Alucinante Porque están súper bien conservadas Súper bien rehabilitadas A ver, aparte que es que Lo ves sobre todo Cuando lo ves a vista desde arriba Dices que me imagino Con Nerona ahí así Comendo uvas Con sus uvitas Con su copita de vino Ahí Y con su corona de laurel Puesta en la cabeza Y todo el mundo así Con una toallita blanca O en pelotillas Ahí dándose unos baños Está muy chulo Esto ¿La entrada es libre? La entrada es libre Tiene guías en varios idiomas Si no escaneas el código QR Y también te cuenta Lo poquito que es Porque es un balneario romano Que ha sufrido distintas remodelaciones A lo largo de la historia El complejo termal Lo que tiene son hoteles de todo tipo Desde cabañas en los árboles Hasta Hasta los cinco estrellas Sí Y pasando por pensiones Y luego están Los dos balnearios El antiguo y el moderno Y el balneario romano este En el que Lógicamente no te puedes bañar Pero es el que se visita libremente Los chicos de Nath With This It Nos mandaron estos sobres Que son para limpiar el depósito de aguas grises No los hemos probado todavía Pero la verdad es que Pensamos que pueden ser bastante útiles Igual que lo otro Que es todo ecológico Entonces esto lo que son Son unas pastillas efervescentes Te viene una A mí se me ha roto ya Y hay que echarla simplemente En cualquiera de los sumideros Vale este El de la ducha O el del lavabo Se echan aquí Y con un poco de agua Se disuelven Para que haga la efervescencia Y limpia el depósito En San Pedro dos Sult Pasa el N2 Porque de hecho Tenemos nuestro sillito De la N2 Por su kilómetro y todo Bueno pues en Google Maps No la hemos encontrado Por lo que Tanto no sabemos Cuál es el camino correcto Por ahí da A Viseu Hemos salido por una carretera Que es la N16 Y ya hemos dicho Que de perdidos al río Y vamos a ir por Por camino rápido Vamos a ir por autovía Esto es como hacer Un tramo de camino Del Santiago de Taxi Lo sabes ¿No? Esto básicamente es eso Es hacer un poco de trampa Es ese ¿No? Hemos llegado ya a Viseu Bueno esto Lo que os estaba diciendo La N2 No hemos visto como ir Por la N2 Desde San Pedro dos Sult Aquí a Viseu Aparte Que luego mirando el mapa Íbamos como A ver la ruta La estamos haciendo De norte a sur Y hemos subido O sea no sé Hemos subido Y nos hemos como metido O sea una cosa rara Hay algo raro por ahí Y ya os digo En Google Maps La N2 no se ve Vale Este es un área Que sale en Park For Night Nos la dejamos aquí Bueno es un área Es un aparcamiento Que tiene zona de vaciado De aguas Creo que tendrá descarga también Sí Y la verdad Es que es muy amplio Y por eso se pueden aparcar aquí Sí hay un montón Y nada Dicen que se ha ubicado en el centro Vamos a ganarnos un paseito Por Viseu Que creo que la catedral es bastante chula Y nada Y ya que no se llevan el pasaporte Me llamo Miquel Y soy muy gordo Cuidado que me callas A ver tú cuando vienes a Portugal Lo que te tienes que comer Sí o sí No es un pastel de Belén Porque el pastel de Belén Solo existe en un sitio Es de Belén Pastéis de nata Daylight on the horizon Shining back at me Makes me think of my baby Coming home to me Down the river set flowing Knowing she's still there I can't see where she's going But I hope it's here Que se nos cae el mapita de Viseu Nosotros en la oficina de turismo Ya nos han sellado Cuya que hay puesta portuguesa Y a ver Tú cuando aparcas en Viseu Lo ves y dices Esto tampoco parece gran cosa Bueno pues tiene su catedral Tiene su muralla Tiene su muralla romana Del siglo III Tiene iglesias Tiene museos La catedral La visita a la catedral es gratuita La iglesia de Nuestra Señora De la misericordia También es gratuita En cambio En los museos Cuestan 3-4 euros Entrar a verlos Pero mira por ejemplo Aquí Entramos ya A la zona murallada Esta rubia es de la época Prerromana There's still a part of me That's trying Come lay on my chest You can find a little rest from hiding La rubia tiene que pedir perdón Públicamente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hemos llegado Esto es una fasura Te había dicho que había cosas que ver No porque donde hemos aparcado ponía Que el área de autocaravanas Estaba justo al lado del centro Y yo he visto ese centro Y he dicho vaya centro O sea es que es el centro peor del mundo Pero luego cuando ya nos hemos metido En el centro histórico Es muy bonito La catedral De verdad que es una de las más chulas Que hemos visto hasta ahora En nuestros pocos años de vida Pero 18 más o menos Está bueno Nada Bueno cuando veáis este vídeo Ya será el año más viejo Ya será el 19 Que es súper chula de verdad Súper austera Pero rehabilitada Con ese rollo Que se mantiene la esencia Muy guay Ella ha visto ahí un rosetón De los templarios Y vamos Y enfrente de la catedral Está la iglesia de la misericordia Que esta ya es más moderna Tiene doble campanario Y también se visita de forma gratuita Este La catedral Tiene dentro un museo Estamos a contraluz Que cuesta dos euros Dos Tres Dos Dos Ponía dos Pues dos Cuando estáis haciendo la ruta N2 En el pasaporte que os dan Nos dice que os pueden firmar Agentes oficiales Oficinas de turismo Ayuntamientos y demás Y agentes Estela Nosotros no sabíamos lo que eran Pero yo he estado pinchando en internet Porque no hay nada como descubrir en internet Y hemos visto que hay unos establecimientos autorizados Que están en todos los puntos de paso de la N2 Que están señalizados como tal Tienen el icono este de la Nacional 2 Y ahí entras y también te lo pueden sellar Desde la Plaza de Duarte Se coge una callecita que baja hacia abajo Que se llama la calle Rúa Nova Rúa Nova Antigua Rúa Nova Antigua Rúa Nova Que ahora día de hoy se llama Augusto Hilario Vale, pues esta calle te lleva hacia la antigua Judería Aquí en la Judería hay una calle que es bastante conocida Popular Que se llama Rúa Direita Y esto es una calle de época medieval Es así Estrancita Moros Altos Súper fresquita para esta época del año Está súper bien Y la vais a reconocer Por las lampanitas estas Y además dice la rubia Que huele Huele antiguo Huele a Toledo 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 Bueno, hemos hecho parada y fonda a la mitad de ruta. Hemos pasado por un pueblo que se llama Mortagua, que aquí, según ellos, su slogan es montaña y agua. Y bueno, haciendo honor a su nombre, pues nos hemos venido aquí a la presa de Agueira, que es una presa bastante curiosa, porque con un capa así es súper rara, ahora os la enseñamos, y vamos a comer aquí en una platerita que hay aquí en el cerco del río, y ahí está. ¿Algo más quieres que cuente, Rubia? Enseñe la presa. Ah, que enseñe la presa. Continuamos viaje, ya hemos salido de la zona norte, vamos a la zona, estamos en la zona centro, en una zona de playas peruviales muy chulas, que si venís con tiempo y calma podéis estar por aquí, incluso en época de verano, hacer algún deporte de agua y demás. Bueno, época de verano, en época de verano la Rubia tiene una queja sobre la vida autocaravanística con calor. Para mí, yo he descubierto en este viaje que es la primera vez que voy con calor en autocaravana, porque siempre he vivido en frío, y he descubierto que no me gusta, pero bueno, yo hago muchas cosas en la vida que no me gustan, así que sobreviviré. Os vamos a explicar cómo funciona el pasaporte. El pasaporte de la N2 lo tenéis que recoger en las oficinas de turismo de Faro, si decidís hacerlo de sur al norte, o si decidís hacerlo desde el norte hasta el sur, en la del pueblo de Chávez. Allí será el primer punto en el que os sellen, será vuestro kilómetro cero, y luego lo que tenéis que hacer es ir sellando en cada uno de los municipios que os marca. En total son 35 sellos para completarlo. Pasa por distintos, o sea, primero empieza en la zona norte, la ruta que nosotros estamos haciendo, luego pasaría a la zona centro, luego está la zona del Alentejo, y terminaría en la zona del Algarve, en Faro. Para saber dónde podéis sellar es muy sencillo, porque en la cartilla de este pasaporte que os dan, lo único que tenéis que hacer es leer el QR, y en ese QR te dice que son los puntos oficiales de sellado. Si selláis en un punto oficial significa que ese organismo tiene el sello en el que te ponen el kilómetro por el que has pasado. Si no encontráis ninguno abierto, porque aquí los horarios no son como en España, podéis recurrir a la Guardia Nacional, a la policía, o demás. Pero eso, el sello que tiene, no es el sello oficial de la carretera. ¿Sabéis lo de Pekín Express? Bueno, pues todo el trip se ha convertido en Pekín Express, porque hemos llegado a Pena Cova, y la rubia está bajando. Mirad, de prisa y corriendo, porque va a salir la procesión. Y como salga la procesión, nos quedamos en este pueblo que tampoco es que tenga mucho. Bueno, aquí en Pena Cova, lo que ellos dicen es turismo fluvial. Hemos visto que hay sitios para alquilar barcas, hemos visto gente que va en kayak, también se puede hacer pesca, y no sé, turísticamente no parece que tenga mucho, pero lo que sí tiene es un área de autocaravanas. ¿Prueba superada? Romería, o sea que flipa. ¿A qué hora es la romería? Ya, que sale ya. ¿Ya? Corre, baja. Nos vamos. Toma. Coge esto, corre. Nosotros aquí teníamos pensado hacer una cosa que si venís con tiempo os recomendamos hacer, y es meter solidos un poco de la ruta, para ver unos pueblos que hay al interior que se llaman las aldeas de Xisto, con X escrito, en español sería aldeas de Esquisto. El esquisto es un material que es parecido a la pizarra, y son unos pueblecitos, si no recuerdan son como 30 pueblos, los que hay, 30 aldeas, y están metidos por aquí, y es un poquito como los pueblos negros de Guadalajara, que si no sabéis lo que son, lo dejamos por aquí arriba algún vídeo. ¿Qué es lo que pasa? Porque si nos metemos a esos pueblos, que aparte carretera súper estrechita, por lo que he estado viendo yo Google Maps, no nos da tiempo. Que sepáis que la rubia acaba de hacer una de sus rubiadas. Que no he hecho nada. A ver, hemos estado en Penacova, que nos hemos... Penacova Pekín Express. Hemos hecho esos Pekín Express de llegar, sello, vámonos de aquí que nos pilla la procesión, luego nos hemos ido a Vila Nova de Pollares, algo así, que nos han sellado, y la rubia ha dicho, por aquí hay unos molinos, y hemos dicho, pues vamos a ver los molinos. Vale, estamos en Penacova otra vez. Después de dar un pirulazo súper serio, estamos otra vez en Penacova. Pero yo de verdad que no he hecho nada, o sea que lo ha hecho Google Maps y yo solo le he dicho, mira qué molinos hay aquí más chulos, pone que están a 15 kilómetros, y él me ha dicho, ala, si nos pillan hasta en ruta. Porque de salida salíamos por ahí, pero la rubia sin capa de coger y mirar dónde estaban los molinos. Para eso está Google Maps, y aparte que ha sido un viaje espaciotemporal. Madre mía. Ya hemos llegado a los molinos, los molinos lo que pone que son, son antiguos molinos de viento, que los han rehabilitado como alojamientos rurales. Pero, a mí me da que esto está un poco urbes, ¿no Miguelito? Y vamos a volar el dron, pero hace viento, así que en esta zona se puede volar. No lo vamos a volar por eso, vamos a darnos por aquí una vueltecilla a ver qué tal. Esto no sabemos si está en proceso de rehabilitación o que han empezado a rehabilitarlos y se han quedado sin pasta, porque parece ser que están medias. Aunque se ve alguno que parece, desde fuera da la impresión de que están acabados. Y luego tienen aquí como... Esto debe ser como la recepción y demás, pero... Yo creo que se le han acabado el dinero y lo han dejado aquí a medias. Sí, porque si estuviese alguno ya hecho, pues en la época en la que estamos, estarían abiertos. Porque el sitio es muy bueno. El sitio es brutal. Es una sierra que se llama la Sierra de Alhama. De Atalaya, algo así. Pues aquí os lo dejamos. Y nada, pues eso, que no los busquéis para alquilarlos. No hace falta que vengáis tampoco, ¿eh? No, ya hemos venido nosotros. Si los reserváis porque haya terminado y está funcionando, vale. Pero decir, vamos a ver los molinos... Mal. No es necesario. Ojo con Lousa, que a mí ya me ha costado un disgustillo, porque venía hasta el castillo. Pues depende, puedes venir por un sitio muy guay, súper ancho y súper genial o puedes venir como nosotros por mitad del pueblo y no entrábamos. Llorar, marcha atrás y salir y disgusto. Pero bueno, hemos llegado aquí al castillo. Lo que tiene Lousa es que mezcla un estilo muy decadente con un estilo muy señorial. Entonces es muy chulo. Lo hemos visto desde la furba, pero es muy chulo. Y luego tiene un castillo en las afueras, que está en un entorno súper guay, que yo creo que os lo va a enseñar Willy. Vale. Antes os hablaba de las aldeas de Xisto, que son las aldeas de Esquisto, eso que es parecido a la pizarra. Bueno, pues Lousa es la puerta de entrada, digamos, a esos polos. ¡Gracias! 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 Vuelvo a estar indignado, porque estoy seguro que Lousa lo han metido con calzador, porque en Lousa no está en la Nacional 2. En el pasaporte te viene, pero tú cuando llegas a Lousa no hay ninguna señal de Nacional 2. Lo único que hemos visto ha sido en un museo que tiene ahí algo de turismo, una cosa así, que ponían un cartelito así de hacer una cosa con un QR. Pero luego para salir de Lousa hacia Gois te vas por una carretera de Tirol, que es muy bonita, eso sí, de la carretera no tenemos ninguna queja. Es muy bonita, muy bien asaltada, pero no vas por la Nacional 2. Ayer ya nos pasó con otro pueblo y esto se inventa la carretera. Yo pensaba que era Google Maps, pero no. Esto se inventa la carretera porque acabamos de salir otra vez a la Nacional 2. Pekín Express. Más majos que trabajos. Sí, ¿qué te han dicho? Me ha dicho, os he visto esta valla preparada. Aquí, cerca de los bomberos. ¿Qué Pekín Express? Nos queda uno para terminar el día. Queda uno para los 100.000. Que people come. Ya, que van a morir. Alcanzón, que van a morir. ¡Suscríbete al canal!